Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y, mirá, después de todas las veces que me han recomendado esta canción que la haga, aquí la traigo. En esta ocasión traemos entonces a Emanero con Mia y... han vuelto ellos, los nocheros. Los nocheros yo los he ido a ver una cantidad de veces, que yo no te puedo explicar, desde chico, era así, y así. Y se suman también un poco a esta ola de hacer todos estos feeds con artistas que están en el trending total. Pero antes de empezar tengo que decir que mi tía me dijo que, entre paréntesis, está un poco loca por los nocheros, y ella era la que me llevaba a ver los nocheros todo el tiempo. Me dijo, fíjate que Agustín Bernasconi cantó Boca Roja en el Soñando por Cantar, pero hace, más o menos, Blanco y Negro, estábamos hablando de hace 11 años atrás, más o menos. Así que tengo un pedacito de eso para que lo veamos juntos. Estamos hablando de Aribel, hacerle un cartel que diga, me caso mañana. ¿Qué hizo Rubén? ¿Qué hizo el negro? Le cantó, la llevó, esto en el círculo, este ahí, momento mate chicos, momento mate. En el teatro del círculo de Rosario, mi tía le puso un cartel que decía, me caso mañana, yo no sé cuán verdadera, yo, Negro, te tengo que decir la verdad, me parece que era mentira, ¿qué querés que te diga? Porque no me acuerdo si fue antes o después que se casó, pero estaba más o menos por ahí, por la fecha un año antes, un año después. ¿Qué hizo el negro? Le dijo, vení, loca, le dijo. Se puso en el pie del escenario, mi tía, así, y Rubén cantándole. Chicos, ustedes no saben, yo, claro, en ese momento no era profe de canto ni nada, porque era así. Pero me acuerdo la potencia, sin micrófono, sin micrófono, tengo ese video, ay, tengo que, no, tengo que poner ese video ya. ¿Dónde estará? Tengo un video, lo grabé, con una de las cámaras digitales, con esa que está acá, con esa, no, te la puedo creer, con esta cámara. Yo grabé cuando el negro le cantó a mi tía, sin micrófono, que yo te juro que era una cosa que te despeinaba. Si esto llega, no, no tiene pinta. Nunca había escuchado una voz tan potente. Tengo el recuerdo de esos agudos, tan bien hechos y tan, tan, tan altos también, pero con muchísima potencia. Si yo voy a encontrar ese video, lo voy a poner. Ojalá que lo encuentre. No, no puedo creer, no puedo creer lo que acaba de pasar. Pongo así para que se vea. ¡TREMENDO! ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz la tía! ¡Ay, te quiero! No puedo creer el momento que acabo de recordar de mi vida. Yo sé que fue la intro más larga del mundo, pero no importa, porque era necesario, chicos. Ahora sí, sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle un me gusta y dejarme acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Ahora sí, vamos a ver con qué nos encontramos. Yo siento que me provoca que no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca. Ok. ¡Ay, lo que necesitaba escuchar esto! ¡Loco vivo el deseo! Ah, sí, chicos. Hay muy pocas bandas que hagan tantas voces así. Son totalmente necesarias en este momento en la música. Por favor, necesito que alguien empiece a hacer voces. Y los nocheros fueron, pero pioneros en todo esto. En armar las voces complejas. Sí, no son voces lineales, son voces que son bastante difíciles. Recuerden que eran un montón. Y había momentos donde cantaban los cuatro. Entonces, nada, tenían que hacer voces bastante complejas. Pero necesitaba esto, voces, muchas voces. Y de videos de Argentina. Y casi puedo tocarte ¡Para! Como una fruta madura ¡Sí! Que voy a amarte Más allá de la locura ¡Sí! Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites su cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave nos acabó Esa voz, ay, se me quedó tan grabada. Creo que a todo el mundo. Bueno, voces totalmente diferentes todas. Ustedes piensen que Mía vienen trabajando juntos hace un montón. Dos voces súper recontra limpias. Emanero viene solo, está bien. Viene con un montón de feats y toda la bola. Pero si bien sabe hacer voces, que lo hemos escuchado, hacer voces súper hermosas y bastante complejas, viene solo. Y Los Nocheros, que bueno, vienen desde el año 90 haciendo estas cosas. De cuando Mario tenía el pelo rojo. No sé si se acuerdan de eso. ¿A qué voy con esto? Que es un grupo bastante ecléctico y se pueden hacer mil cosas con las voces. Pero también hay un riesgo súper grande que es, al ser las voces tan distintas y no están bien usadas y no están bien pensadas puede quedar como un pastiche muy raro. Claramente, viniendo de Los Nocheros es muy difícil que eso pueda llegar a suceder. Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos ¡Ey! ¡Ay, bien socorro! Chicos, no pueden... 400.000 voces Agarrado del chuan acá Se está agarrando de acá que es un lugar que le da también como bastante estridencia a la voz ¿Sí? Se siente bastante orgánico ¿Sí? Igual Pero fíjate que hasta el gesto hasta el gesto está como estimulando esta zona. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión Colocación fabulosa ¿Sí? Espacio, lugar Él tiene esta capacidad también de con su propio cuerpo lograr mucha potencia y tiene que ver con eso tiene que ver con el descenso de la narinja crear bastante lugar y el uso justo también de el sostén muscular y bueno, toda la maquinaria que tiene que funcionar para poder sacar una voz sana y plena. ¡Esa! ¡Espectacular! ¡Chicos! ¡Hits! ¡Trats Hits! Y las voces están buenísimas hasta ahí. Ahora te sueltas el pelo Y así descalza camina Bueno, es manero. La voz totalmente aireada contrastando muchísimo por ejemplo con la voz de Rubén ¿Entendés? Entonces, claro se genera ese contraste y yo supongo que también por eso tiene esa parte la parte de los inicios que siempre es como más aireada como más suave que también nada que ver con las voces de los chicos de Mía Entonces, es súper ecléctico el grupo me encanta y es muy difícil tiene mucha complejidad para poder el anzuelo Pues quiero lo que imagina Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Ah, otro dato Están vivo Están vivo Son 200 tomas, claramente Pero es como una live session No sé cómo se dice ahora Pero está todo grabado en vivo Y ahí se abre Uy, eso está buenísimo Es un patrón que se repite bastante Ojo Esto de todo es mantener la misma voz o sea, la misma melodía No es que hacen voces sino que hacen la misma melodía Y al final se abren ¿Entendés? Se abren en armonía O sea, yo vengo haciendo no sé, por ejemplo Viene así Es como que se abre Se hace el acorde Y eso como recurso me encanta Voy a comerte el corazón A ver A recorrer Sin límites Tu cuerpo Esa A dejar Por tus riñones A dejar Los olores Como una semilla De pasión Desconexión También muy bonito Suelen hacer eso Él en particular Suele hacer bastante eso Le queda muy lindo Y son esas desconexiones En la musculatura Que es Como un flip ¿Sí? Es esto de estar fonando Hay una desconexión Las cuerdas dejan de funcionar Y se vuelve A emitir sonido En nada Es articular la melodía ¡Uuuh! ¡De pasión! ¡Sí! Voy a comerte el corazón Sí, de manera Era la parte de manera Era la parte de manera Cuatro 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 Y por el suelo Nuestra plena De suave Voy a emborracharte De pasión Voy a comerte el corazón No es no Me amo, bueno Me amo A recorrer ¿Ves? Son dos voces Completamente distintas Y son espectaculares Quedan re bien Me encanta esta pluralidad También Voy a recorrer Sin limites Tu cuerpo Voy a dejar Por tus rincones Bajados y flores Como una semilla De pasión De pasión De pasión Por favor Sí Todo para el final Es que sí Es que la parte Ay Dios Me Caigo y me levanto El final de esta canción Es como el momento De la ¿Entendés? Que te agarre Como un algo No, necesito Lo voy a escuchar otra vez No me importa Espectacular El puro no está en el medio El dramatismo El dramatismo Que tienen esas voces De atrás Y aparte está en una zona Que A ver Como es la parte límite Del tenor Pero tampoco es tan exigente Y al recorrer Sin limites Tu cuerpo Y voy a dejar Por tus rincones Bajados y flores Como una semilla De pasión Ay quiero cantarla De pasión Zarpada mal Zarpada mal Chicos Zarpadísima Muy zarpada Debe ser uno de los videos más largos que hice Pero no importa Porque realmente A ver Hay mucha tela para cortar Con respecto a las voces Me daba también cosa Cortar todo el video Pero también es Una canción Para muchas voces Y voces con mucho protagonismo O sea A ver Voces Que son muy primera voz ¿Entendés? Por ejemplo Emanero Es una voz Que es muy primera voz O sea No es tan una voz Para hacer voces ¿Entendés? Para hacer coros Una voz Para que te atras Tiene mucho carácter Tiene mucha personalidad Entonces para mí El trabajo Particular de esta canción Es Cómo hacer Que cada uno Sea funcional A la canción Pensando en esto Pensando en la resultante Y no en la individualidad De cada uno Y me parece que eso fue Lo que funcionó En esta canción Que no es que había Un protagonista ¿Entendés? Que se quería destacar vocalmente Sino Que la resultante Era lo importante Y que era lo que También le tienen que dar A la gente Que es una buena canción Con unas buenas armonías Con nada Con calidad Sin importar Quien se destaque Quien no Lo importante es la canción Más cuando son Todas estas voces así Díganme que piensan De eso acá en los comentarios Mi chiquis Gracias por haber llegado Hasta este momento Del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y lo estamos viendo En el próximo video Que no sé cuándo será Besos ¡Gracias!